Yuli, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Dani, a todos los compañeros en el piso. El placer de saludarlos a todos ustedes. Efectivamente, me encuentro en la plaza principal del Moyar con el vacunatorio móvil. Por primera vez desde que arrancó esta pandemia se está vacunando acá en el Moyar porque hay que tener en cuenta que el vacunatorio funciona en la sede de los bomberos de Tafí del Valle, que queda a 14 kilómetros aproximadamente. Entonces la gente del Moyar o alrededores se tiene que movilizar por lo menos 20 minutos para llegar hacia el vacunatorio oficial que tiene Tafí del Valle. Pero ahora voy a estar charlando ahora mismo, ya no más, con la enfermera encargada de este operativo. Cintia, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Mucho gusto. Bueno, lo mencionábamos, que están por primera vez aquí en el Moyar trabajando con el vacunatorio y ya van más de 35 personas vacunadas. Sí, vamos 43 personas vacunadas en el momento. Hoy vamos a estar acá. Colocamos primeras dosis, segundas y refuerzos. Quiero comentarles también que ya le podemos hacer refuerzos mayores de 12 años. Así que que se acerque la gente para poder vacunarlos. Es un operativo que lo hace el Ministerio de Salud de Tucumán. Hoy estamos acá en el Moyar, mañana en Tafí del Valle, el lunes vamos a estar en Amaicha y martes en Colalao del Valle. ¿Qué repercusión está teniendo? ¿La gente se acerca? ¿Más lugareños? ¿Los visitantes también? Sí, sí. Muchísima gente se está acercando. También gente que esté de visita, también los vacunamos. No importa el domicilio, no discriminamos domicilio, se vacuna a la gente. Quintia, ¿con qué vacuna están? O sea, ¿qué laboratorio están trabajando? Nosotros estamos colocando la vacuna moderna, tanto como primera dosis, segunda y refuerzo, que es la misma que le colocamos a los mayores de 12 años y adultos. Y tengo Sinophar, que estamos colocando como primera dosis o segunda dosis para niños entre 3 y 11 años. ¿Qué repercusiones han tenido? Si bien, decíamos, la gente se va asomando, pregunta, tiene miedo, se acerca, buscan el carnet de la casa. Sí, más que todo la gente pregunta si lo podemos vacunar, si no son domiciliados acá. Quiero decirles que no hay ningún problema que los vacunamos. Si no tienen domicilio, si están de vacaciones o de visita hoy, vacunamos. Tanto acá como en los otros lugares que vamos a hacer el operativo. Quintia, te hago la última. ¿Para cuántas personas han traído ustedes dosis para poder vacunar? ¿Tienen la capacidad de estar hasta las 13 de la tarde hoy acá? Pero lo mencionas que van a estar el domingo, mañana, perdón, en Tafí del Valle, van a estar en Amancha, también en Colalá. Tengo muchísima capacidad, hice promedio para vacunar en cada lugar que estoy, más de 500 personas. Así que tengo stock de vacunas y en el caso de que el último día me falten, me envían desde el Ministerio de Salud de Tucumán, me envían las vacunas. Pero tengo capacidad para recibir a toda la gente que se quiera acercar a vacunarse. Tengo la última. Si bien han disminuido los excesos por el tema del COVID, ¿qué tan importante es incentivar a la vacunación? Sí, la vacuna, ¿qué va a hacer? Es disminuir la sintomatología con lo que contagies. Y está comprobado que está funcionando la vacuna. Así que pido por favor a la gente que se acerque, que no tenga miedo, le damos una charla y le explicamos bien los componentes de la vacuna, cuáles son los efectos que puede causar alguna sintomatología, que por lo general es dolor en la zona local de la inyección, un poquito de cefaleo, dolor muscular y muchas veces no pasa nada. No tienen ninguna sintomatología la gente. Por lo general, los niños al vacunarles son asintomáticos, no sienten nada. Igual les estoy entregando un paracetamol para realizar como preventivo la sintomatología post vacunación. Muchísimas gracias, Dani. Ahí estábamos conversando con Cintia Vargas, que es la encargada de este operativo que funciona hoy en Tafí del Valle, que mira, te muestro cómo se va acercando la gente, cómo se va vacunando, algunos de acá del lugar, cómo se realiza también la vacunación. Y también hay una chica que tiene la posibilidad de acercarse, entregarle algunas bolsitas con naipes, por si vienen a pasar el fin de semana acá en el Moyar y de esa manera pueden también distraerse después de haber recibido otra dosis o el refuerzo contra el coronavirus con esta pandemia que todavía nos ha quejado. Bien, Juliana, excelente. Entonces, ahí en el vacunatorio móvil de el Moyar estamos en todos lados. Contame cómo está el tiempo. Estamos de... ya comienza el fin de semana. Mucha gente se va a trasladar quizás a los valles con algunas restricciones, me comentaba Laura al comienzo del programa, sobre todo para los camiones, para transitar por la 307. Efectivamente, bueno, esto tiene que ver porque como vos lo mencionás, va a comenzar a circular mayor caudal de turistas a la zona de los valles. Y cabe destacar que en este caso, a ser viernes, ya se puede ver un poco más de movimiento de la gente. Realmente, acá en la plaza principal, también lo que tiene que ver con Tafí del Valle, que es uno de los lugares que más tiene ingreso de turistas, pero también entendiendo que no hay un evento particular para poder acompañar a los turistas, entendiendo el decreto que lo habíamos mencionado ayer y que ya se ha confirmado, no solo la suspensión del Festival del Queso, sino también de la Pachamaba. Muy bien, vamos a ver entonces, si ya están los músicos también, los sonidistas, la gente que trabaja con este tipo de eventos, seguramente se va a acercar al gobierno para solicitar un tipo de ayuda dada las circunstancias. Bueno, me imagino que esta medida no cayó del todo bien por la zona. Lo decían ayer algunos de los turistas con los que hablamos, creo que el mayor público afectado tiene que ver con los lugareños, los hospedajes también, toda la parte turística que alberga y contiene no solo a quienes nos visitan del interior del país, sino de la provincia, y eso genera también otro ingreso a este valle, que ha estado complicado con el tema de las restricciones de la pandemia, recordamos a inicio se había cortado directamente todo el ingreso a los valles y ahora otra vez con lo que tiene que ver el festival más tradicional quizás de Tafí del Valle con la suspensión del Festival del Queso. Juliana, muchísimas gracias, vamos a estar en contacto ya la semana que viene, un beso. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos si Dios quiere la semana próxima. Muy bien, Juliana.